Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Oscar como siempre. ¿Qué tal Jorge? Esta semana tenemos un programa súper variado, vamos a tener a la gobernadora de Arequipa, Yanmila Osorio, a Govitz, flamante nuevo gerente general de Buenaventura. Y presidente del Instituto Ingeniería General del Perú. Así es. Y también a Philips, una empresa mundial que está dando mucho que hablar en el sector minero. ¿No? Así es. Bueno, las entrevistas a Víctor Govitz y a Yanmila Osorio obviamente son parte del paquete de entrevistas que realizamos en Toronto, Canadá. Cuando Digama y este programa nos trasladamos hasta allá para asistir al PDAC 2017. Así que los invitamos para que vean un poco cuál es el sentir de Víctor Govitz, gerente general de Buenaventura, y Yanmila Osorio, gobernadora regional de Arequipa, sobre lo que viene para la minería en el Perú. Adelante, por favor. Bien, seguimos en Toronto, Canadá, en el PDAC 2017, la presencia de rumbo minero de Canal N. Y ahora estamos con Víctor Govitz, gerente general de Buenaventura y además presidente del Instituto Ingeniero de Minas del Perú. ¿Cuáles son las primeras impresiones de este evento, Víctor? Estuvimos satisfechos porque es un evento en el cual ha participado el Estado, el gobierno, hemos visto al ministro, al viceministro de Energía y Minas, hemos visto a la gobernadora de Arequipa y al gobernador de Apurímac, lo cual es muy bueno y revela que es un evento en el cual congrega no solamente al empresariado y a la academia peruana, sino también al gobierno. Víctor, ¿cómo estás? ¿A qué crees que se deba de los últimos PAC que hemos venido? Hay una gran demanda por saber más de los proyectos peruanos, hay muchos inversionistas, nuestras salas están rebalsando en gente, ayer la inauguración. ¿A qué crees que se deba este gran interés por Perú? Hay varias razones, la primera de ellas que mencioné hoy día es la ubicación de Perú. Perú está ubicado en una posición excepcional por la cercanía a la economía de Estados Unidos y a la economía china, que son las dos economías más importantes del mundo. Lo segundo es que Perú tiene unas reservas muy importantes, relevantes, y lo han hecho a Perú un tremendo productor de metales como cobre, oro, plata, plomo zinc y estaño. Y también Perú tiene un portafolio de crecimiento importante por desarrollar y cuenta con costos de energía, que es un componente importante, muy competitivo, y una fuerza, como también se ha mencionado hoy día, una fuerza laboral muy competitiva. Todo eso combina a hacer al Perú un país atractivo para la inversión minera y obviamente tenemos dos grandes desafíos todavía por vencer. Uno de ellos, lo mencionó el ministro, el tema de cómo lograr reducir y hacer más predecible las licencias y permisos. Es un tema del Estado, en que la empresa privada va a ayudarlos. Y el segundo es el más complejo, es el tema social. Lograr que alrededor de un proyecto minero se genere un ambiente de armonía y se genere un sentimiento de orgullo del desarrollo de un proyecto minero. Ahora, es difícil hacer predicciones ciertamente, pero se ha hablado desde el Estado, Víctor, de que este año podrían invertirse 4.000 millones de dólares en minería y que el quinquenio podría sumar 37.000 millones. ¿Cuál es tu opinión? Sí, lo importante, ahora en la tarde el viceministro va a entrar a más detalle. La verdad es que hay una mirada más proactiva y un tema que no hay que dejar de lado es que hay el concepto de la sinergia entre proyectos. Hay en la zona de Cajamarca, como en la zona sur del Perú, oportunidades de dejar de ver los proyectos mineros como stand alone, como proyectos diferenciados, y tratar de diseñarlos de manera tal que compartan infraestructura. Si eso se logra, se podrían diseñar proyectos con CAPEX, con inversiones iniciales menores. Y eso también es generar más competitividad. Ok, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos con la delegación, seguimos con el apoyo de los gerentes generales de las mineras, del gobierno, de los empresarios y también de la gran cantidad de proveedores que hay en el Perú. Así que ahí vamos, como Perú. Y hay que darle suerte y ánimo porque ha asumido en muy poco tiempo dos cargos importantes, gerente general de Buenaventura y la presidencia del Instituto Ingeniería de Minas. Así que mucha suerte. Sí, unas últimas palabras para hablar del Instituto Ingeniería de Minas, que es un gremio profesional y estamos trabajando para llegar a septiembre de este año con un evento internacional que congrega a 100.000 personas y desde allá cuento con ustedes con ese apoyo. Así es, muchas gracias. Gracias. Bien, estamos ahora con Yamila Osorio, conocida, gobernadora regional de Arequipa, un departamento, una región indudablemente importante para la minería en el Perú y en el extranjero y estamos justamente en Toronto, Canadá, con Jorge León y con el programa para conversar con ella. Yamila, ¿cómo has visto este evento? ¿Es la primera vez que asiste? Es la primera vez que asisto, estoy bastante complacida de participar porque es importante también escuchar la experiencia de los gobiernos regionales en relación a los proyectos mineros porque no olvidemos de que el Perú es un estado unitario y descentralizado y si el Perú quiere crecer, quiere progresar, se demanda de esfuerzos no solamente del gobierno nacional y de la política del presidente de la república, sino también de todo lo que podamos impulsar a partir de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Yamila, como gobernadora regional, muchas veces se ve en estos eventos la competencia, porque muchas veces en el Perú no se sabe sobre la competencia entre países que hay para el tema de los grandes inversionistas, los que respetan por supuesto el medio ambiente, los que respetan el tema social, pero qué importante es que una gobernadora regional esté con nosotros, el gobierno, los empresarios, para dar a conocer lo importante que es el Perú hoy en día como un hub, como un lugar de inversión responsable para la minería. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Sin duda y creo que ahora deberíamos de estar bastante contentos los peruanos por la ubicación que nos ha dado Fraser como el primer país más atractivo para inversiones en minería y creo que esto implica retos y seguir redoblando esfuerzos, reitero, no solamente de parte del gobierno nacional sino de los gobiernos regionales y locales que quizá estamos mucho más cerca a las comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros y por supuesto creo que hay una gran cantidad de gobernadores que reconocemos que la minería ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico del país, pero no solamente queremos que se quede en crecimiento en cifras macro, sino que todo esto se traduzca en desarrollo, en oportunidades para generar a su vez bienestar dentro de las comunidades en las cuales se desarrollan los proyectos mineros y ese es el gran reto que tenemos las autoridades, poder hacer que los recursos que llegan como resultado del canon minero, de las regalías, finalmente vayan a atender los sectores que son la base de la pirámide del bienestar, que creo que es fundamental para poder contribuir a que exista una relación de paz, de armonía y sostenible entre los inversionistas y las comunidades. Es obvio que en el tiempo que estás a cargo de la gobernación de Arequipa has demostrado una ponderación que es reconocida por tibios y troyanos y es un difícil equilibrio, lo conversábamos el otro día, porque ni estás al lado de la minería ni estás totalmente al lado de la población, sino en el justo medio, pero debe ser muy difícil mantener ese justo medio. ¿Qué piensas hacer para mantenerlo en este tiempo que viene? Siempre va a ser difícil porque tienes, digamos, grupos en ambos lados, en ambos extremos que quieren que la autoridad de alguna manera se incline a uno u otro sector, pero yo creo que aquí el reto está en demostrar que somos ricos, que esa riqueza hay que explotarla responsablemente. Y que el somos incluye a los mineros y a la población. Por supuesto, yo creo que finalmente el reto para que nuestro país siga creciendo requiere de la alianza estratégica entre el sector público y privado, entre un sector público sensible a las necesidades de la gente que pueda invertir en los sectores que vayan a reducir las brechas sociales, y un sector privado también responsable, amigable con el medio ambiente. Y realmente este evento nos permite conocer cada una de las experiencias que han tenido diferentes empresas que están varios años en nuestro país, otras recientemente, son diferentes capitales, cómo han podido adecuar su cultura con la cultura de los pueblos donde se han asentado, cómo es que finalmente han podido llegar a tener relaciones armoniosas, que son procesos, a veces no son procesos cortos, son procesos de largo plazo, pero finalmente creo que el diálogo y el mejor relacionamiento, concluimos de muchas intervenciones, ha sido la clave para que muchos proyectos puedan prosperar. Saber cómo piensa la gente y poder proponer lo que realmente a la gente le va a satisfacer. Dales en su idioma. Así es. Bueno, finalmente felicitarte por la labor que se está realizando en la gobernación regional y creemos que esto es un claro ejemplo de la importancia de esa palabra que todavía en el Perú no entendemos que es la comunicación. Ponernos de acuerdo para que las comunidades estén bien, terminar, erradicar la pobreza ya, siempre de la mano de nuestros recursos. Entonces, ponerse de acuerdo es una cosa muy importante y felicitaciones por esa labor que se está haciendo. Esto comprometemos a la gobernadora para tenerla ya en los estudios, a nuestro retorno obviamente a Lima en las próximas semanas. Por supuesto, con todo gusto. Yo recojo mucho las palabras de Jorge, comunicación, tolerancia, entender el uno al otro. Esas son las claves para que nuestro país avance y creo que todos tenemos que asumirlo con responsabilidad desde el espacio donde nos encontramos. Medios de comunicación que son tan importantes también para poder alimentar el diálogo y el entendimiento que tanto necesita nuestro país para seguir creciendo con prosperidad. Bueno, ya sabe gobernadora que rumbo a Minero de Canal N es su casa. Muchas gracias. Estaré pronto con ustedes. El Grupo Digama organiza el Sexto Encuentro de Mineros y Proveedores, evento que permite a los proveedores generar nuevos contactos comerciales gracias a su tradicional rueda de negocios, la reunión más importante del sector minero peruano que cuenta con la participación de más de 20 empresas mineras. Minpro es, hoy en día, el evento minero comercial más importante del 2017 porque brinda la oportunidad directamente conocer de los altos ejecutivos mineros sus respectivos planes de inversión y así prepararse como proveedor y definir su estrategia para el sector. Minpro es presidido por Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, y para esta edición se realizará la Conferencia Internacional de Minería con FEMIN, donde se contará con tres foros, proyectos, operaciones y ampliaciones mineras en el Perú, clima de inversión, mercados y precios, logística y abastecimiento. Si es proveedor o quiere ser proveedor, participe del evento minero comercial más importante del 2017, Minpro, del 5 al 6 de junio, en el Hotel Westin. Más información en www.minproperu.com. Bien, como habíamos anunciado, nos acompaña el gerente de producto para Luminaria, Philips, Omar Vélez. Omar, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias. Omar, bueno, Philips es una empresa mundialmente conocida e importante y además se ha convertido también en un proveedor estratégico dentro del sector minero. Cuéntanos un poco qué está haciendo Philips dentro del sector minero, cuál es este producto y cuáles son sus proyecciones. Vale, importante mencionar que nos encontramos dentro de una ola migratoria de la tecnología tradicional a la tecnología LED. Philips lo que busca es posicionarse dentro de los líderes que impulsan ese cambio tecnológico. Constantemente venimos participando con empresas que están desarrollando proyectos en minería tratando de sembrar la especificación lo más alta y mejor posible, no acotada a una marca, acotada a una especificación mínima que garantice un proyecto sostenible en el tiempo, un proyecto que cumpla con las expectativas, un proyecto que a la larga sea de beneficio para la comunidad porque pasa mucho que cuando la especificación es baja, llámese productos o bien antiguos o bien de muy baja especificación, finalmente toca reemplazarlos, toca parar la producción, toca eventualmente incurrir nuevos costos para soportar esa falla de producto que en el momento se dio. Lo que queremos hacer es justamente desde el principio se enviar una especificación en compañía con estas empresas interesadas en hacerlo. Ahora, Omar, el tema tecnológico está vinculado directamente a la minería, pero en particular también al segmento donde están ustedes, en el tema de lo que es luminaria. Correcto. El LED ha hecho un cambio brutal en el mercado. Así es. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes? ¿Qué tanto han tenido que reinventarse para mejorar y optimizar tanto costos como servicio? Justamente, como venimos con una tendencia que no es de acá, es una tendencia global de cambio, venimos con este cambio al LED ya desde hace algunos años. Nosotros venimos preparados para una migración al LED desde hace muchos años y estamos impulsándolo. Proyecciones nuestras de nivel internacional nos dicen que para el año 2020 deberíamos haber migrado por completo al LED. Hoy facturaciones nuestras están en el orden de 50, un poco más por ciento de luminarias en LED versus las convencionales. Particularmente el Perú encuentra en este momento una situación un poco lenta en comparación de migración, un poco lenta en comparación de otros países. Colombia, Centroamérica están migrando mucho más rápido que nosotros al LED por temas normativos eventualmente. Entonces estamos soportando ese cambio normativo para generar las bases. No habla solamente del sector, sino en general como país. En general, lo que pasa es que el sector se encuentra justamente inmerso dentro de este cambio migratorio. Y bueno, se favorecen todos al final. Claro, porque pasar al LED es bajar costos y mejorar obviamente la misma luminaria, el servicio en sí. Así es. Largo tiempo de vida, bajos costos de mantenimiento, a veces cero. Es la inversión, eventualmente puede ser un poco más que la inversión a una luminaria tradicional, pero pues los beneficios a largo plazo son mucho mejores. Es sorprendente porque cuando veíamos en los 80 Blade Runner, esta película futurista, con Harrison Ford, veíamos estas grandes pantallas, ¿no es cierto?, en ese mundo futurista. Así es. Parecía algo tan lejano y eso en realidad gracias al LED. Así es. Y Philips es un líder en ese campo. Y para terminar, una pregunta final. El tema de la importancia de Perú como país estratégico para Philips. ¿Qué tan importante es, qué tan estratégico es hoy en día siendo el Perú uno de los líderes mundiales en el sector minero? Bueno, buena pregunta. Me interesa mucho comentar eso. En realidad nosotros, en general, en todos los segmentos, atacamos diferentes segmentos, por decir, vial, grandes áreas, túneles, oficinas, industrias. El sector minero se encuentra dentro de uno especial llamado grandes áreas, en nuestro caso, en donde aplica también iluminación, por ejemplo, para túneles, iluminación para, pues, en el caso de minería, lo que es socavones y para tajo abierto. Entonces, en general, nuestro mercado a nivel global, voy a ser muy sincero, no es que sea muy grande porque la demanda global es enorme. Sin embargo, dentro de nuestra región sí es importante. Y la expectativa que tenemos de crecimiento para este año 2017, pues, es bastante importante porque vemos que hay una tendencia que está mucho mejor en Perú que en otros países de la región, principalmente. Excelente. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Y te esperamos en otro momento para poder conversar sobre estos avances y cómo se están dando los cambios. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Felicitaciones. Bien, pausa y regresamos. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. A continuación, acompáñenos a la sección del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con más de 70 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú integra a los mejores profesionales y empresas dedicadas a la principal actividad económica del país. Como ya es tradición, este año se organizará el X Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo 2017, del 8 al 10 de mayo, en el Hotel Sheraton. Allí se conocerá el panorama general de las inversiones en exploración en nuestro país y los principales proyectos y descubrimientos de las mineras juniors. ProExplo 2017 también contará con expositores de lujo como Luis Fontoboté, Nym Pedoc y Philip Goodell, entre otros destacados profesionales, quienes también participarán en cursos cortos que enriquecerán el evento. Estos cursos tienen un descuento especial solo hasta este lunes 10 de abril. Los interesados en inscribirse pueden ingresar al sitio web www.proexplo.com.pe Además de ProExplo 2017, este año también se celebrará Perú Min 33 Convención Minera, que espera recibir en la ciudad de Arequipa a más de 100.000 visitantes de más de 50 países. Este megaevento, que se realizará del 18 al 22 de septiembre en la Universidad Nacional de San Agustín, pondrá en relieve los grandes retos y desafíos de la actividad minera en el Perú. Este 28 de abril se llevará a cabo el curso Herramientas para el Desarrollo Profesional, una hoja de ruta indispensable en un mundo globalizado, a cargo del coach Juan Retamoso Belsuzari. Así, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú se consolida como una organización líder que vincula a los más importantes actores de la minería peruana. A continuación, acompáñanos al resumen de noticias. Esta sección viene gracias a la revista Rumbo Minero. Este espacio llega gracias a la revista Rumbo Minero. Milpo participaría en nueva licitación por Michiquillay. En febrero, minería e hidrocarburos crece 1.43%, adelanta el INEI. Panoro, haya zona mineralizada con óxidos de oro en Cotabambas. Minera IRL estima producción de Cori Warmi en 22.000 onzas de oro este año. Regulus ampliará proyecto bimetálico Antacori, ubicado en Cajamarca. Este bloque llegó gracias a la revista Rumbo Minero. Bien, hemos llegado al final del programa. Definitivamente da gusto escuchar a una gobernadora regional hablar, no solamente del tema de apoyo a la empresa minera, porque no se trata de eso. Se trata de que haya justicia. Cuando hay gente que invierte, que cumple, que paga sus impuestos, hay que hacerlo respetar. Y por el otro lado, a las comunidades hay que hacer respetar los intereses de las comunidades. Yamila creo que ha logrado tener un justo balance y por eso los proyectos donde intercede Yamila, creo que en su mayoría las comunidades y las empresas mineras están conformes, porque es el gobierno entrando a tallar en esta negociación como debe ser. Y se lo dijimos en esta entrevista que acabamos de compartir con los amigos de Rumbo Minero de Canal N, le dijimos eso, que nos sorprendía gratamente cómo ella había logrado hasta hoy este equilibrio tan difícil entre la presión, obviamente, de crear inversión, empujar inversión, y de atender las necesidades o las expectativas de la población. Pero es posible, ella lo está demostrando, una gran felicitación, y como hemos quedado, Yamila, pues pronto la esperamos en los estudios de Rumbo Minero. Así es, y toda la suerte del mundo a Víctor Goitz en esta nueva etapa como gerente general de Buenaventura, una empresa que siempre está mirando en ampliarse, ya es una empresa grande, pero que es un orgullo también para el país todos los años que tiene desde su fundador Alberto Benavides de la Quintana. Así es. Así es, entonces, muchas gracias por estar con nosotros. A continuación, quisiera compartir, Alfredo va a compartir con nosotros unos datos muy importantes de nuestro evento MIMPRO, Encuentro de Mineros y Proveedores. Adelante, Alfredo. Gracias, Jorge y Oscar. Para comentarles que MIMPRO confirma la presencia de 20 importantes empresas mineras en su tradicional rueda de negocios, espacio de intercambio de información que fortalece la alianza entre los proveedores y empresas mineras. MIMPRO se realizará los días 5 y 6 de junio en el Westin Lima Hotel. Adelante, Oscar. Gracias, Alfredo. Solo para recordarles finalmente a los amigos proveedores que si quieren hacer buenos negocios en el sector, pues solamente tienen que anunciar en la primera revista especializada de la minería, que es Rumbo Minero. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. A ti. Muchas gracias por estar ustedes con nosotros. A continuación, acompáñenos al programa Perú Construye para hablar de lo que es construcción, de lo que es minería. Muchas gracias y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcon, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Grupo Digama, Su senhoras